Shingeki no Kyojin es un anime especial, y es que ser supervisado por Tetsuro Araki, director de una obra tan buena como Death Note, y además el hecho de tener tanto tiempo para poder adaptar correctamente ciertas situaciones del manga al anime, lo han hecho un anime que ha tenido muchos guiños con respecto a cosas futuras, cosas que se relacionan muy bien y se conectan con lo que va a venir, como por ejemplo esta escena que estás viendo en pantalla de Marco. En este video te voy a relatar algo sumamente interesante encontrado por los fanáticos de Shingeki no Kyojin, algo que quizás pasaste por alto, algo relacionado con Sony y Bean. ¡Comenzamos! Sin duda, los acontecimientos de Shingeki no Kyojin en el episodio número 16 en el cual se presenta a Sony y Bean dieron mucho de que pensar, y es que el hecho de tener un personaje como Han Jisue, que esté dudando constantemente y esté intentando explicar la razón por la cual los titanes son lo que son, y cómo basan su fundamento en la realidad, aporta mucho a la serie. Lo que te voy a comentar comienza desde el episodio número 5, sí, cuando regresa el titán colosal a la serie, durante su segunda aparición. Poco después de que el titán colosal se apareciera en la muralla del Trost y la humanidad tuviese que reagruparse para hacerle frente a los titanes y a la invasión en la ciudad, así como a la evacuación, pues bien, ocurrió algo sumamente interesante, algo que quizás no te habrás dado cuenta. Pues bien, A Eren se le asignó un escuadrón de cadetes. En el escuadrón de cadetes podemos ver a Armin, Thomas, Mina Carolina y dos sujetos más desconocidos. Estos sujetos, el de caballo café y del caballo rubio, se parecen mucho a quienes más tarde serían Sony y Bean. ¿Coincidencia? ¿Reciclaje de dibujo? Vamos a averiguarlo. Si bien, es verdad que el procedimiento para crear titanes requiere de un humano transformado, vamos a averiguar si realmente estas dos personas son Sony y Bean. Bien, analizando físicamente a Sony y Bean y después mirando a estos dos sujetos, podemos inferir que se tratan de las mismas personas, debido a que las características físicas coinciden demasiado con Sony y Bean. Estos dos titanes capturados por la legión de reconocimiento, fueron asesinados por la titán mujer. Los fanáticos sacaron la hipótesis de que fueron asesinados porque Eren Jaeger al día siguiente estaría frente a frente con ellos y que sería muy posible que ellos reconozcan a Eren Jaeger con quien estaban momentos antes de su supuesta transformación. Esto despertó la curiosidad en todos aquellos que seguimos Shingeki no Kyojin, porque se imaginan viendo a un titán hablar. Después, agregado a esto tenemos que Hanji Sue menciona únicamente en el manga algo acerca del libro de la ova de Elise Lagnar. Esto no sucede en el anime. Pues bien, como muchos sabrán, en la ova de Elise Lagnar se habla acerca de un titán que articula las palabras Ymir, bienvenida, la gente de Ymir. Entonces, la hipótesis de que estos dos titanes podrían reconocer a Eren y podrían hablar tiene mucho sentido, porque la serie estaba explorando estos puntos de los titanes. La serie aún estaba construyendo este aspecto de que los titanes normales pudiesen articular palabras y reconocer personas. Pero lamentablemente vengo a responderte. Aunque la posibilidad de que hayan sido transformados suena muy interesante y da muchísimo de qué hablar, este concepto no sería aplicado en el manga hasta después de mucho tiempo, hasta el arco de la insurrección. Como te mencioné hace unos momentos, aunque suena muy interesante, esto es falso. Así como lo escuchas, yo podría venderte una teoría ahora mismo, pero es falso. Vamos a analizar fotograma por fotograma el capítulo número 5. Aquí tenemos a todos aquellos que iban a combatir con los titanes. Adelantamos poco a poco y vemos que el chico de cabello café es asesinado por la mano de un titán, de un manotazo. Esto lo vemos muy rápido y ni siquiera nos damos cuenta de quién es, pero aquí como lo puedes ver, está en cámara lenta y en HD, se trata del chico de cabello café. Después, adelantando poco a poco, podemos ver al otro chico, el chico de cabello rubio. Podemos ver que está en las manos de un titán a punto de ser mordido. Si bien no hemos visto cómo fue mordida, podemos inferir que fue así, porque incluso Mina Carolina también fallece, y esto tampoco se enseña. Solo lo menciona Armin, que se queda quieto viendo cómo sus compañeros son comidos. Ambos son devorados por los titanes, así que no podría tratarse de Sony y Bean, porque aún este concepto de las transformaciones no sería aplicado hasta después de un arco, terminado el arco de la titán mujer. Aunque bien, este podría servir como una especie de conexión con lo que vimos en la aldea de Ragako. Y siendo un poco más flexibles con respecto a la teoría de que estos mismos dos sujetos sean Sony y Bean, podemos hablar de que aún no tenemos una explicación de por qué los titanes vomitan a las personas, por qué después de hacer comidas los dejan en este estado. Esto podría ser una explicación de que más sares se transforman en titanes, aunque bueno. Esto, como ya te he mencionado, es siendo muy flexibles con respecto a la teoría. Para mi gusto, únicamente se recicló el dibujo. Las dos personas están muertas, como puedes ver. Pero lo importante es qué opinas tú acerca de este misterio. De momento, yo lo dejo como revelado. Fin. Nos vemos muy pronto. Por cierto, quiero enviar un saludo a Dark y Bag Channel, quien fue el que me envió el mensaje para la teoría. Muchos saludos. No, 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 no